La cuadrilla de Santo Tomé, San Clemente y San Martín está decorada este año a mimo y parte de esa culpa la tienen sus jurados Víctor y María. ¿Cómo estáis chicos? Hola, muy bien. Contadnos un poco cómo ha sido todo el trabajo de ponerla a punto para estos días. Bueno, pues esto viene siendo ya desde hace unos cuantos meses que empezamos a decorar el local. Nos ha echado una gran mano Ferrus, es primo mío, es de la familia, entonces ha tenido el trato de favor de hacernos unos cuadros de cada día de las fiestas y así está decorada el local. Que por cierto está por aquí, luego le veremos. Luego le veremos, luego le veremos. Sí, pero aún así además de estos cuadros tenéis muchos puntos interesantes. Uno de ellos es este, este rincón que tenéis con los bastones María, que me estabas comentando que uno de ellos es de tu abuelo. Ese es de cuando fue jurado mi abuelo, luego tenemos ahí un soneto para los cabañeros que compuso mi hermano y por ahí tenemos también el rincón de los cabañeros, que hay diferentes utensilios que ellos utilizaban, también con la parte de la merienda que llevaban, las botas que las tenemos ahí dentro y el mantón. ¿Esto como todos estos enseres, cómo los habéis conseguido? ¿Eran vuestros? Sí, eran de mi familia, un amigo de mi padre que también nos consiguió algo y luego lo ha montado todo también un primo de mi padre, así que nada, está todo perfecto. Tampoco os pueden faltar, como no podía ser de otra forma, en las cuadrillas las fotos, los recuerdos son importantísimos. Sí, para nosotros es de las cosas más importantes también los recuerdos, que salga un poco representado todo el mundo y toda la gente que nos ayuda. Si te parece, nos acercamos y nos las enseñáis un poquito mejor y nos contáis cuáles son para vosotros los recuerdos más intensos que tenéis de los sanjuanes. Sí. Perfecto. Por ejemplo, en tu caso. Empezando así un poquillo de pequeños, que son los primeros recuerdos sanjuaneros, tengo varias fotos que salgo aquí con mis primos, yo vestido de la peña el cuadro. También sale la jurada vestida de piñorra de pequeña, acompañada por su hermana, los antiguos tastarros, que también es una foto con mis primos, que tenemos los primeros recuerdos que tienes es de esos sanjuanes, cuando tienes cuatro o cinco años que empiezas a tener ya recuerdos. Y hay más fotos de pequeños también, la jurada de piñorra. En esas dos fotos, aquí otra vez en otro tastarro y luego ya el resto de fotos vienen a ser familiares, amigos. Como notáis que ha cambiado desde estas fotos, por ejemplo, desde estos momentos hasta ahora, ¿cómo han cambiado las fiestas? Pues mira, como hablaba Víctor, yo los recuerdos que tengo también son de los tastarros, que ahora ya no se vive igual. Y también tengo una foto en la que vivía yo antes las fiestas de pequeña, que yo iba a la saca siempre con mi familia a caballo y en tartana. Y ahora ya no lo hacemos porque ahora ya es más peligroso, hay más factores. Entonces, bueno, ahora han evolucionado de otra manera, siguen siendo igual de bonitas, pero hay quizás recuerdos que tenías que ahora ya no los vives de la misma forma. Pues si queréis, nos enseñáis, nos continuáis enseñando la cuadrilla, porque todavía tenéis ahí las botas, ¿no? Sí, están ahí. Que tenéis un arsenal. Aquí las tenéis, ¿no? Expuestas para recibir a todo el que se pase por aquí, contándose, porque son especiales todas estas botas, en vuestro caso, para vosotros. Pues especiales porque toda persona que ha tenido un minuto para encargarse en hacer una bota, ya tiene una cosa especial para nosotros. Luego hay botas, que las podéis estar viendo, que son muy bonitas y que seguro que el día del sábado a GES va a tener mucha gente que quiera pujar por ellas. ¿Cuáles son las más especiales, las que más valor tienen, por ejemplo, para ti María en tu caso? Pues para mí es esta de aquí, que es mi abuelo en la saca. Y por bonitas, bueno, esta que nos pintó Ferrus es una verdadera maravilla, ver el toro que casi lo puedes tocar de cerca. Esta de aquí es que en general todas tienen algo, porque nos la haya pintado gente de la cuadrilla especial para nosotros y las de la primera fila y todas estas de aquí, pues porque es que son verdaderas obras de arte. Tampoco sabría quedarme con una en concreto, o sea, para mí todas son, pero una preciosidad. Por ejemplo, la de tu abuelo, ¿quién la ha pintado? La ha pintado César, que es un artista que es amigo de mi padre y nos la ha pintado y la verdad que es una maravilla. O sea, la gente en el Catapán estaba emocionada con esa bota y bueno, pues en general todas, pero vamos, ya te digo, esa por lo especial. Pues muchísimas gracias chicos, si os parece vamos a quedarnos dando una vueltecita por vuestra cuadrilla. Muy bien, perfecto. Vale, perfecto, muchas gracias. Hasta vosotros. Bueno, los jurados ya nos lo estaban contando, pero nosotros no podíamos marcharnos sino hablar de los cuadros un poco mejor. Ferrus, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien. Aquí me habéis pillado a contrapelo, pues bien. Cuéntame. Cuéntanos, ¿cómo ha sido elaborar todos estos cuadros para esta cuadrilla? Bueno, tened en cuenta que como es familia, es un primo, pues me lo planteo desde el primer momento, hay que decorarlo y esto está hecho con una técnica que inventamos el año pasado, en esta misma cuadrilla. ¿Y cuál es esa técnica? Pues está hecho con escoba, cucharilla y esponja. En principio se tiran los paneles, se echa agua y se trabaja con una escoba, una escoba normal y corriente. Después se coge la cucharilla de café y se echan todas las líneas y después se coge una esponja, unos rodillitos redondos pequeñitos y se hacen todas las demás rayas. O sea, es una técnica nueva. Según lo estás contando, parece que cualquiera lo puede hacer en casa. Sí, lo que pasa es que tienes que tener tiempo y esperar a que seque en condiciones, pero aquí colabora todo el mundo. Uno llega y tira la pintura, otro le da la escoba y con arreglo a la mancha que queda, pues yo empiezo a elaborar lo que sale. Y esto salió, ya está. O sea, no tiene mucha más historia. Son obras de arte. Obras de arte no sé si son obras de arte, lo que pasa es que es muy rápido de hacer. Este trabajo nos llevó dos mañanas o mañana y media. Contando que hubo que almorzar y tomarse unas cañitas, en dos días estaba terminado. Las escenas son las típicas de estas fechas, San Saturio, el Domingo de Calderas. Vamos a ver, si empezamos por aquí, tenemos el jueves la saca, viernes de toros, sábado ajedrez, Domingo de Calderas y lunes de bailas. Era lo que querían los jurados y no te puedes atener a otra historia. O sea, ellos son los que mandan en estas fiestas y a partir de ahí que salga lo que Dios quiera. Luego te la jugabas, si les gustaba o no les iba a gustar, ese es otro tema. Pero eso salió. Yo creo que contentos están, ¿eh? Sí, están muy orgullosos y creo que ya se han rifado. Este me lo llevo al pueblo, este me lo quedo para la casa de no sé dónde, a ver dónde meto yo esto porque quiero llevármelo. O sea, que bien, divertido en el fondo. Muchísimas gracias y que lo disfrutéis vosotros también. Sí, vamos a esperar que las fiestas salgan a lo grande. Si ya hemos empezado porque nos vamos a merendar ahora mismo. Aquí todos los días tenemos un poquito de fiesta, o sea, corta ya que tenéis que tomar una cañita y merendar un poco. Vámonos. Así nos vamos. Esta es la situación en la cuadrilla de Santo Tomé, San Clemente y San Martín. ¡Gracias!